Tremenda, tremendas bandas, la responsabilidad, cómo se preocupan por sonar. Realmente, del otro lado tenemos que aprender mucho. Estos hijos de puta me decían que me tenía que hacer una transfusión de sangre con los bajistas de las otras bandas. Yo uso dos cuerdas nomás. Así que muchas gracias por el recibimiento, gente. Muy mal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!